¿Quién debería devolver su tercer cheque de estímulo al IRS? El título podría sorprenderle, porque tal vez usted piensa, ¿Quién en su sano juicio quisiera devolver su pago? Pues bien, la realidad es que mucha gente ya ha gastado su tercer cheque, pero algunas personas deberían devolver sus pagos si entran en las dos siguientes categorías. En la primera categoría están las personas que recibieron un pago de un familiar que ya falleció. Si su familiar murió antes del 1 de enero de 2021, no es elegible para un tercer cheque de estímulo de los $1,400 adicionales. Por dependiente, tampoco están disponibles para un padre que falleció antes del 2021, o en el caso de una declaración conjunta. Si ambos padres fallecieron antes de esa fecha, ahora, aquí existe una excepción. Si la persona que falleció era un miembro de las Fuerzas Armadas, su cónyuge aún puede obtener este dinero. Y la otra categoría es para las personas que no desean este dinero. Usted se preguntará, ¿Qué no van a querer esta ayuda? Pues, a pesar de lo que se trató de focalizar los grupos que más necesitan este pago, puede existir errores que tantos millones de pagos enviados. Tal vez, alguno llegó, por equivocación, a un lugar donde no necesitan el dinero. Ya que cientos de familias no entran en este programa porque sus ingresos son mayores. Por este motivo, estas personas deberían devolver este tercer cheque. Existe un procedimiento especial para cada caso de cualquier persona que haya recibido un tercer cheque de pago de estímulo y que quiera enviarlo nuevamente al IRS. En la página El Servicio de Impuestos Internos se encontrará toda la información para una devolución. Así que usted, conoce a alguien en esta situación, le podrá decir que sí es posible devolver el dinero. La página de la IRS es irs.gov. Usted lo podrá ver aquí en pantalla. irs.gov. Pasando a otras noticias. El día de hoy, Joe Biden se reunirá con los legisladores republicanos de la Casa Blanca. Como parte de un grupo bipartidista, se discutirá si son posibles las soluciones comunes dentro del plan de infraestructura en el centro de la batalla campal de Capitol Hill. Pero al parecer, esto no será posible, ya que el enorme costo de este nuevo plan, que oscila los dos billones, más su definición de infraestructura, que va más allá de arreglar solo caminos, puentes, carreteras, en áreas como impulsar la atención médica domiciliaria para ancianos y discapacitados. Significa que el apoyo del Partido Republicano va a ser poco probable. Los políticos deben ponerse de acuerdo. Este auto, para tratar de encontrar un camino en conjunto por parte del presidente, ha puesto en duda a los legisladores del Partido Republicano, ya que creen que el mandatario no está hablando la verdad. Pero la mayor incertidumbre que enfrenta el proyecto de ley es saber si Biden puede lograr que 50 senadores se unan. Esto quiere decir que ni los mismos senadores del mismo partido están 100% de acuerdo con este plan de infraestructura. Ahora, el senador republicano, Roger Wicker, de Mississippi, no tenía muchas esperanzas de progreso y dijo que iría el día de hoy a la Casa Blanca para hablar con Biden si su avión llegaba a tiempo. También expresó lo siguiente, Estamos dispuestos a negociar con él solo un paquete de infraestructura y esta cifra de un billón de dólares que es demasiado alta para mí. Asimismo, acusó al mandatario de no tomarse en serio las ofertas republicanas de su anterior plan de ayuda con el COVID-19, el coronavirus. ¿Qué le parece esta información, amiga, amigo? ¿Se ha suscrito ya a este canal? Hágalo, dele un me gusta y suscríbase. Mientras tanto, el presidente Donald Trump volvió a prometer ayudar al partido republicano a recuperar el control del Congreso el próximo año y ayudarlos a recuperar la Casa Blanca. En un discurso, el día sábado, el expresidente Donald Trump sacudió nuevamente al partido republicano, en donde descargó toda su furia contra el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, en donde lo insultó y lo llamó frío perdedor. Trump también dijo el sábado que estaba decepcionado de que Pence, su vicepresidente, afirmara los votos que le hicieron perder la elección. El discurso del sábado fue el discurso final de la cumbre de donantes del fin de semana del Comité Nacional Republicano en West Palm Beach, aquí cerquita a mi casa. Una parte también sugiere que el partido no está listo, al menos por ahora para reemplazar a Trump como su líder indiscutible y recaudador principal de los fondos para las campañas de elección. Antes de su último ataque a sus compañeros republicanos, el equipo de Trump informó que sus comentarios estaban destinados a reforzar su continuo papel de liderazgo en los asuntos republicanos, más una ruptura brusca con los presidentes anteriores. El discurso del sábado serán palabras bien recibidas para los donantes republicanos que visiten a mar a largo. Para escuchar directamente al presidente Trump, Jason Miller de Palm Beach es el nuevo centro de poder político y el presidente Trump es el mejor mensajero del partido republicano, lo afirmó. ¿Será posible que los republicanos puedan desligarse de la imagen del rubio Donald Trump? ¿O necesitarán de él para entrar de nuevo a la Casa Blanca? ¿Qué opina usted de todas estas opciones? La política en Estados Unidos está al día. Por otro lado, en mi país, Ecuador, hay nuevo presidente, el presidente Lazo. Y en Perú van a segunda vuelta. Muchas gracias. Buenas tardes.